Descubre el encanto del Hotel Maché en Tasquillo. Este hotel boutique con un diseño moderno y elegante te espera para brindarte una estadía llena de comodidad y tranquilidad. Sus habitaciones amplias y acogedoras te ofrecen todos los servicios que necesitas para disfrutar al máximo de tu estancia. Desde el frigobar y el microondas hasta la televisión y el wifi, encontrarás todo lo que necesitas para sentirte como en casa. Además no puedes dejar de visitar el encantador restaurante Bar El Chiringuito, donde podrás deleitarte con deliciosos platillos y cocteles mientras disfrutas de un ambiente único. La terraza del hotel ofrece una vista impresionante al centro de Tasquillo, convirtiéndola en el lugar perfecto para relajarte y disfrutar de momentos especiales. Y no te preocupes, en Hotel Maché aman a las mascotas, por lo que también son pret-friendly, así que no dudes en llevar a tu fiel compañero contigo. Visítalos y sumérgete en una experiencia inolvidable en Hotel Maché. Reserva ahora y descubre por qué son más que un hotel, son un refugio de relajación y bienestar. ¡Gracias por ver el video!